Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias, Chiorela Forestieri de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen. A Mie Boutique, que me viste. Y a Sonia Riquelme, salón de belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa de Pacaraí en su sucursal Pirayú organizó un concurso denominado Fortaleciendo Saberes, donde participaron diversos centros educativos de la zona. Son tres días de competencia ya. Hoy es el final. La cooperativa, como siempre, apoya la educación, ¿verdad? Y con estos premios, organizados, motivando así a los jóvenes, incentivando para que se inclinen hacia el aprendizaje. El primer premio es un bebedero eléctrico más un ventilador. El segundo premio, un bebedero eléctrico. El tercer premio, un ventilador de techo. Y el cuarto, así mismo también. La cooperativa de Pacaraí Limitada realizó el lanzamiento oficial de la tarjeta de débito Flash Debit. El evento se realizó en la casa matriz. Muy contento por el servicio innovador que estamos lanzando a todos los socios de la cooperativa. La utilización de esta tarjeta a nivel nacional, a 24 horas, en todos los cajeros habilitados, un socio va a poder acceder a su caja de ahorro sin que pueda venir hasta la cooperativa a hacer los trámites que normalmente uno hace, sino simplemente acercarse al cajero, depositar su tarjeta y ya le tira ya lo que tiene en su caja de ahorro. Breve pausa y seguimos con más noticias. Lo sabes desde siempre, cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. El IDECO llevó a cabo la graduación de alumnos de la carrera de Tecnicatura Superior en Administración Cooperativa en su aula magna. Gracias por venir a compartir con nosotros esta alegría institucional. Para nosotros doblemente hoy, el IDECO en la fecha está cumpliendo 18 años y hoy egresan 24 nuevos profesionales técnicos superiores en Administración Cooperativa, lo que nos pone muy contentos en celebrar esto, porque estamos cooperando con la sociedad mediante el conocimiento, mediante la formación cooperativa a través de este Instituto Técnico Superior IDECO, patrocinado por la cooperativa Medalla Milagrosa. La Fundación Desarrollo Humano prepara el V Congreso Internacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional del 18 al 20 de octubre. Va a ser en el Hotel Excelsior y en realidad lo que tiene que ver con Seguridad y Salud Ocupacional abarca todo. O sea, abarca diferentes ambientes laborales desde los trabajadores en sí, los recursos humanos de las empresas, así como también las mismas empresas. Todos son beneficiados por este tipo de congresos. Podrían llamar a la Fundación, la Fundación Desarrollo Humano, el número sería el 021-420-469, sería la mejor opción. O también podrían llamar al 0971-276-041. Última pausa, en segundos estamos con más de Compacto Económico. Con tu cooperativa Yoayu Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109. Cooperativa Yoayu Limitada. Scion Drums se especializa en la venta de instrumentos musicales, accesorios y representación de importantes marcas. Tenemos diversas categorías de instrumentos, así como guitarra, tenemos guitarra eléctrica popular, tenemos guitarra clásica, requinto, tenemos también la parte eléctrica, que son la parte de guitarra eléctrica, bajo eléctrico, tenemos teclado. En fin, tenemos una gama bastante amplia de instrumentos musicales, así como las baterías, las percusiones y también abarcamos el rubro de equipos de audio. Todo lo que sea baffles, consolas, amplificadores, todas esas cosas, como los micrófonos también. El Hotel List de la Ciudad de San Lorenzo cuenta con amplias instalaciones y todas las comodidades para el público más exigente. Estamos teniendo 72 habitaciones, piscinas, servicio de Wi-Fi, gimnasio, sala de juego, amplio espacio, un estacionamiento para 60 vehículos. También adicional a eso tenemos una sala de reuniones, donde más o menos es para 50 o 60 personas que pueden alquilar empresas de diferentes niveles. Servicios diferenciados a los clientes o, por ejemplo, servicios para recién casados, ese tipo de servicios adicionales que se ofrecen en el hotel. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía. Gracias. Gracias.